y allí muy gratos amiguitos ha hecho como lo que se conforme chicos 25 de riesgo al canal y esto no es lo que lo que quería hacer pero bueno lo tengo que hacer porque vamos a tener otro parón en el canal lamentablemente pero antes de hablar de lo que va a pasar en el canal quiero comentarles un poco lo que está pasando para la semana que viene empezando el lunes para el día miércoles se espera que llegue un huracán categoría 3 a puerto rico pero que no saben yo vivo en puerto rico precisamente vivo en este lado de aquí de la izquierda en la costa oeste y se espera que para el miércoles por la tarde noche del jueves tengamos el paso del huracán directamente sobre puerto rico con vientos de sobre 100 millas por hora así que para verla cuando pasó el huracán irma que fue la semana pasada no la anterior pasó por aquí por el norte de puerto rico pasando cerca y estuve sin luz un par de días y eso así que ahora vamos a tener un impacto directo de un huracán no tan grande pero es un huracán mayor es un huracán bastante grande así que vamos a tener un parón de vídeos en lo que preparó mi casa otra vez en lo que vuelve el agua la luz el internet con suerte todos estaremos bien y no tendremos más ningún problema pero claro quería hacer este vídeo porque hace dos días atrás hasta de la semana pasada cuando volvimos a los vídeos pues había gente que no sabía que había pasado porque no me sigue en facebook así que prefiero hacer un vídeo vamos a tener un parón un par de días a lo mejor si dios quiere y todo sale bien ya el viernes puedo estar de regreso si no pasa nada malo la luz se va a ir un par de días y que el internet también voy a intentar comunicarme por facebook lo más que pueda pero eso es parte de mañana empiezan los preparativos en mi casa para para tapar las ventanas y coger agua para tener para bañarnos y todo eso así que esperamos que todo salga bien voy a estar dando mensajes por facebook le queremos también por aquí esto que sería los vientos para tengan una idea de más o menos porque se va a ir la luz esto que está aquí es puerto rico y un poquito de esta costa oeste es el aire donde pueden llegar vientos hasta 80 millas por hora como pueden ver aquí 80 o más a medida que se va a estar cerca así que vamos a tener viento bastante fuerte en la isla así que nada les pido que tenga un poquito paciencia que que tengan mucho cuidado si alguno de mis suscriptores están de aquí de puerto rico que preparen su casa todo bien a los suscriptores también de república dominicana que estén bien pendiente y nada no suelo subir este vídeo pero simplemente quería avisarles que vamos a tener ese parón de que espero que todo salga bien a todos sus amigos compañeros de youtube que vean este vídeo que están de puerto rico de república dominicana las antillas menores bahama florida todo eso nada que tengan mucho cuidado y nos veremos en la próxima semana si todo si todo sale bien podremos volver en un par de días no la razón por la que voy a darles vídeos es porque voy a tener que estar en un par de días un par de días por lo menos en lo que sería el lunes y martes preparando todo preparando lo que sería la casa preparando comida agua todo eso y ayudando a mi familia aquí en la casa así que no voy a tener el tiempo para grabar una partida una partida decente lo que valga la pena ver no tampoco quiero subirles un gameplay de dos minutos de algo no así que nada chicos lo dejamos por aquí es un vídeo corto es un vídeo explicativo simplemente quiero que me desen suerte que me digan la bendición lo que ustedes quieran nada nos veremos en un par de días si quieren saber cómo va todo si quieren enterarse les voy a estar escribiendo por facebook a medida que llegue el internet pero es posible que me quede sin internet tanto en el celular como en como el router hasta pasado una semana puede ser hasta el lunes próximo no lo sé pero les avisaré por facebook obviamente y adicional a eso pues vamos a intentar volver a la normalidad lo antes posible pero bueno ya sabemos cómo es esto esto no lo controlamos nosotros sólo contra la naturaleza así que para lanta recuperarnos de lo que sea que venga y nada chicos que los veo una semana que si me quieren dejar mensajes positivos lo que se haga en los comentarios si acaso los preparativos terminarán antes lunes o martes el lunes y tuviese un espacio para grabar algo pues su grabar el guito para el martes y lo tendrán si no pues ya saben que estoy bregando lo que sería la casa y todo y nada chicos espero que estén todos muy bien espero que hayan tenido un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana chicos adiós y